Ana Patricia Gámez tendría una fortuna estimada entre los 3 y 5 millones de dólares. Toda esta lanita la obtuvo gracias a sus más de 10 años frente a la pantalla chica. Pero no solo por eso, sino también por la publicidad que ella hace para marcas reconocidas como Lucky Charms, Pan Bimbo, entre otras. ¡Ay, ay, ay! La guapísima expresentadora de Enamorándonos Usa estuvo hace poco tiempo en la boca del huracán debido a varios rumores que la acusaron de ser infiel. Así como lo oyes. Hubo una parte del público quienes afirmaron que Gámez le puso el cuerno a su primer esposo, Fernando González, luego de que habría sido este hombre quien ayudó a la presentadora a llegar a la fama. Pero lo peor de todo es que al parecer el galán con quien lo engañó sería nada más y nada menos que su actual esposo, Luis Carlos Martínez, hermano de la famosa conductora de Univisión, Carla Martínez, quien de hecho fue la que los presentó. No manches, ¿será que Patty dejó a su esposo por su amante? Ana Patricia Gámez es una infiel, malagradecida, con el esposo que te sacó del anonimato. Le puso los cuernos para quedarse con el puesto de Despierta América. Se casó por la tarjeta verde. Son algunos de los comentarios que se publicaron en el canal de YouTube de Karol Tamiko, mismos que fueron emitidos directamente por parte del público, quienes como podrás darte cuenta acusan de infiel y malagradecida a la famosa mexicana. Sin embargo, la fuente antes mencionada no se quedó solamente con la versión de los internautas, sino que a través de distintos videos de entrevistas realizadas a Ana se pudo corroborar que estas personas no estaban hablando por hablar, pues los números no mienten. Y de acuerdo a las fechas en las que Gámez anunciaba su separación, su noviazgo con Martínez, su divorcio, su compromiso y luego su boda, todo parecería indicar que efectivamente la modelo sí le puso el cuerno a su primer marido, con quien estuvo casada desde el 2009 hasta el 2013. Y esto no sería todo, sino que además la ex conductora de Sal y Pimienta se comprometió con el hermano de Carla Martínez, sin estar legalmente divorciada, pues sus papeles de divorcio apenas habrían salido en octubre de 2013 y ella en agosto del mismo año anunció el bodorrio. ¡Chale! Como dice el dicho, por la boca muere el pez. No olvidemos que luego de algunos años, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 habló sobre la ruptura de su primer matrimonio, alegando que ella se casó muy joven, pues apenas tenía 19 años y, aunque no tuvieron hijos, su matrimonio fue real, pues duró seis largos años. Además, tras las numerosas críticas que recibió debido a su separación y pronta unión con Luis Carlos a través de su cuenta de Twitter sobre el tema, dijo Quizá para muchos es muy rápido, pero yo estoy separada hace más de un año, solo que me lo guardé mucho tiempo y lo di a conocer en enero. Además aseguró que ella tenía su conciencia tranquila y sobre el amor a su actual esposo expresó, cuando menos lo pensé conocí a Luis y fue amor a primera vista. En fin, cuando el río suena, piedras trae. Así que lo único cierto es que por ahora solo Ana Patricia sabe qué es lo que pasó en realidad. Si de veras solo usó a su primer esposo y, sobre todo, si le puso el cuerno o no, con su actual galán y padre de sus hijos. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que el público dice la neta y Ana Patricia Gámez sí le puso el cuerno a su primer esposo con su actual marido? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.